Las sanciones correspondientes, si el nivel de participación lleva a aplicaciones de penas corporales en términos de sanciones, bueno, pues quien sea que se le aplique esa sanción, el que esté involucrado que se le aplique las sanciones que la ley establece para tal efecto, en el nivel de complicidad que eventualmente pueda tener. Pero esto debe ser, repito, es una lucha permanente, una búsqueda de los tres órdenes de gobierno en contra de aquellos malos servidores públicos, no solo policías, de los malos servidores públicos que tengan algún nivel de infiltración.